El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, Jaime Natera López, invitó a los ciudadanos a aprovechar la campaña de septiembre mes del testamento, cuyo objetivo principal es que sean más las familias que cuenten con certeza jurídica respecto a los bienes heredados y este año el costo total del trámite será de 2.150 pesos. En entrevista para CPC Noticias y Tribuna de la Bahía, Natera López destacó que desde hace 20 años estableció por el gobierno federal como septiembre mes del testamento a nivel nacional y así darle certeza jurídica a todas las personas a través de este trámite, ya que nadie es eterno y todos tienen seguro la muerte. Y el testamento es el documento que nos sirve precisamente para dar solución a ese tipo de problemas. El testamento nos va a permitir disponer de los bienes para heredarlos y esto es importante también tener una conciencia muy clara. Como digo que todos nos vamos a morir, también digo que no hay un muerto con mudanza. Todos nos vamos a ir con lo que traigamos si acaso, no nos vamos a llevar nada. Entonces, pero los bienes se quedan, los bienes se quedan, hay bienes que tienen más de mil años y aquí siguen a la tierra y no hay personas que tengan mil años. Entonces los bienes se quedan y esos bienes pasan de alguien a favor de otra persona. Durante este año, el trámite del testamento tendrá un costo de 2.150 pesos y será válido en todas las notarías públicas de Jalisco durante los meses de septiembre y octubre. Cabe señalar que el costo durante el resto del año puede ascender a los casi 17.000 pesos. Dijo que es importante dejar las bases claras a los herederos para que no se peleen, porque la principal razón de hacer el testamento es evitar problemas entre nuestros seres queridos. El licenciado comentó que en 2021 fueron 16.200 testamentos y en 2022 se realizaron 34.000 en todo el estado de Jalisco, además de que es un trámite muy rápido. Por último, destacó que dado el aumento de demanda, el descuento de Jalisco, el notario los tendrá que escuchar, de qué manera quieren hacer su disposición testamentaria. Por último, destacó que dado el aumento de demanda, el descuento abarcará septiembre y octubre. Con imágenes de Carlos Fierro para CPC Noticias, Brenda Beltrán.